Sean todos bienvenidos a mi canal de Cizarrex120 y hoy estamos en un nuevo capítulo de Send Let's Own Zero Estamos en el capítulo 4 creo, si no me equivoco En el capítulo anterior pues vimos como ahora obtenemos una IA de tercera generación llamada ADA Que supuestamente, bueno, supongo yo que nos va a ayudar con lo que sería todo lo que hagamos ahora como Proxys Y que nos dice que nos va a descubrir o nos va a decir que es lo que ella hace o por qué está ahí Cuando el tiempo lo decida, ¿no? Básicamente nos dijo, mira yo soy la puta ama pero tiene que esperar si quiere saber la verdad Así que bueno, nos mandamos para poder volver a abrir la tienda ya que descansamos Así que vamos a abrir la tienda otra vez pero estamos recolectando otra vez las películas, o sea, recuperamos las cintas de video Así que ya hablamos con aquella tipa, con Asha creo que se llama y ahora es el maestro ojalatero Supongo que toda esta gente luego va a tener algo que ver con lo que hagamos, ¿no? Hola maestro ojalatero Ah, hola guays, lo siento mucho pero el café está cerrado, ¿eh? ¿Y eso? Verás, estamos autorizando las máquinas del Koff Café Añadiendo los nuevos productos de temporada De hecho estoy esperando ahora mismo un nuevo lote de granos de café tostado Sin embargo debido a los daños que ha usado por la cavidad Las entregas de suministros se han retrasado así que he tenido que cerrar el café temporalmente Oh, aguarda un momento, me parece recordar que tengo una cinta del videoclub tuy Cuyo préstamo está a punto de caducar Debería aprovechar para devolvértela ¿Cuánto abriré el café de nuevo? No creo que tarde mucho, una vez que la cavidad se haya estabilizado Y tenga el nuevo equipo, los nuevos granos de café Voy a abrir como de costumbre Espero que te pase entonces, guays Avísame cuando llegue el momento, aquí estaré ¿Qué? A ver, yo supongo que me están presentando toda esta gente Porque luego van a ser importantes para mejoras y cosas locas Vean el mini super, look que cute Danda, 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 parecen los minions, son como los minions Ven si son como los minions Bienvenido, ¿qué? ¿Quieres una cinta video? ¿La cinta calculó nuestro jefe? Aquí está, aquí tienes, está a punto de hacer, tómala ya Hoy abren la tienda Hoy no abrimos Hoy abrimos, entonces, ¿abren o no abren hoy? Creo que sí, que sí abrimos Compra, es tonto, no le hagas caso Pero si no hemos terminado de decorar No hemos limpiado la ranura desde las tablas Compra, es tonto, eso son decoraciones, es limpieza Si no abrimos por otro lado, los clientes se molestarán Si el cabello se estabiliza, podemos abrir hoy mismo Abrimos, abrimos, ganamos de níquez Ay, ganamos de níquez LOL Oh, estos son para mejorar, ¿no? Desbloqueado, alcanzado el nivel 20 de Proxy 40, oh shit Materiales de grado C Otorga 100 puntos de prensa y un amplificador ¿Cuántos son? No tengo mucho dinero, eh, lo voy a comprar ¿Por qué? ¿Por qué no? Eh, ok Y creo que todos estos son para subir Pero, por ejemplo, estos son para Este es el de combate Aumenta el nivel máximo de comunicador Atacarte a 20 Oh De agentes eléctricos Y aumenta el nivel de máximo de agentes auxiliares Ok, está bueno Eh, guay, descubrí una captura misteriosa ¿Será un duende o un tigre salvaje? Ven rápido a la esquina de la calle Eh, deberíamos llamar Este es peligro, ya voy Gracias hermanito, me emocioné a ver un gato Por eso habla así Ah, bueno Está bien Vale, vamos a Al final de la calle Dice Oh, ahí está el gato Ah, no, no Era por el otro lado Eh, lo bueno de A ver, ¿qué era? Lo que hacía Canuto Me se olvidó lo que hacía Canuto Ah, me daba las noticias Eh, equipo mejorado Enciente está Ofertas de remate Cruzado de corporación Tres puertas Consigue vivienda De la esta Rasca y gana ¿Cómo era que se hacía esto? Pa, pa, ah Ah, esto era todos los días ¿Verdad? El Rasca y gana Ya, ya lo hice ya Ok Eso no, no me acordaba Eh, Vele temió un mensaje Vele quiere encontrarte con ella Ok Hola Vele Me encanta que los dos hermanos Estén juntitos Ok Ya estás aquí Mira que bien se porta Llevo un rato acariciándolo Ven a acariciarlo A Zabache Velo, me encanta el nombre Claro, porque es negro Como el negro a Zabache Como Zekrom Oye, ya, pero Ya lo acarició bastante ¿Qué pasó? Guay, llevas un rato acariciando Ese gatito ¿No te doy las piernas? Sí, yo no me puedo soparar Del gato Tranquila Deja que piense una solución ¿Por qué no tomamos una foto? Si podrás estar con él por siempre Bueno Por siempre, por siempre Ok ¿Eh? ¿Qué gatito tan inteligente Sigue adelante de la cámara? Ok F Use el menú rápido Para acceder a la cámara Oh Mira, estaba el Gmail y todo ahí Lord, mira con mi hermanito y todo Así Para los dos Listo ¿Qué tal? ¿Qué tal, Velen? ¿Ya tomaste la foto? Déjame verla Muy bien ¿Conservas tu tute fotógrafo? ¿Cuánto tiempo has estado afuera? Todas las cintas deberían estar ya listas, ¿no? Y 18 también debe haber acabado ya Ah, casi pierdo la noción del tiempo con los gatos Deberíamos volver a la tienda Bien, entonces volveré yo primero Para comprobar el inventario con 18 No tardes, hermanito Que eso que podemos estar por aquí Eres un nuevo proceso que acaba de comenzar Disfruto futuros libros Pocaciones con los beneficios de la red proxy Tiene para ti Necesitas un bambo o no pescador Busca información Le pedimos a los novatos que sigan tal Abre el teléfono para recibir Nuevas informes Ok Función eventos desbloqueada Un anuncio para el nuevo hombre de la red proxy Hacía mucho que no veía uno ¿Hay alguna forma de cancelar la suscripción? Parece que no Pero el anuncio dice que el evento ofrece recompensa Así que a lo mejor debería ser que me echar a mi instancia Ay, me gustaría quedarme a acariciar a un gato un poco más Pero debo irme Yes ¡A la madre! ¿Y este carro? Está recho, man Ok Entonces, a la hora Me abrieron una pestaña de eventos CF1 ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ellen! ¡Oh, podemos probarla! Mira, fíjate Puedo probarla A ver si me gusta Y lanzarla por ella, eh No está mal No está mal Obsequios del barro ¡Ah, la madre! Yo no había visto esto, men Ah, bueno Pero tengo 31 días aún para tal Recoger Ah, mira Men, imagínense Imagínense que yo no había llegado WTF Yo no había llegado Al, al este Yo no, yo, mierda Yo no había llegado ni siquiera a esto, tú Bueno, 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 bueno Pero qué montón de mierda, ¿no? Me están lanzando Su primera línea de herido Obsequios del modo en juego Participa en defensa de Shiju Y supera frente el número 3 del nodo Estable para que la gente auxiliar Suakaku Se une al equipo Me encanta, ven Soakaku Me encanta Mira, y es de este disparo Pero no creo que la puedo usar Veritaku Esto, pero me gusta El camino del novato Batería de demar Uh, mira, este es para Requisito que ofrece el desafío número 3 Ok Está bien Lapso de tiempo también Oh, mira, me dan a un personaje también Desbloquear las tendencias de modificaciones Cavidad 0 Bueno, se desbloquea el intermedio del capítulo 1 De la trama principal Y esto Aclamado de estreno El estreno de la apocalipsis ya está aquí Trae tu papel al fútbol rojo Llévate todo lo que necesites Ve el video promocional del lanzamiento oficial Para obtener película Ah, pero esto Oh, shit Ah, eso lo hago después Y el video promocional Eso estaría cool Luego lo voy a chequear a ver Ok Y... Más nada, ¿no? Lo de los logros y esto Pero es todo normalito Me dieron más Pero más tiradas, tú Me dieron 5 de acá Y 20 de aquí Bueno, vamos a darle, pues Yo no he gastado Nada, nada de aquí B, D, C Pa, pa, pam, pam Para, pa, pa, pam, pam A, B, S Oh, shit Oh, shit Tú, tú Otro S Pero, man Men, esto tiene que ser Esto tiene que ser una joda Esto tiene que ser que Que tú puedes conseguir S Cada 10 tiradas ¿No? No entiendo ¿What? Otro S, tú Repercusión modelo 3 Ok A la madre Paripi Puras armas, eh Puras armas Estamos rotindos Eh, me gusta igual Me gusta igual No sé más que personajes Pero Me gusta igual que Me toquen armas Porque Dios, qué cool Aparecen de verdad Los personajes Piper Wheel Una Loli dormida Yo creo que nada Yo creo que además Ya es LOL Javi Qué arrecho Me está tocando Me han tocado Dos armas S En lo que llevo Diferentes Ni siquiera que son de dupes También Eso es importante A ver Vamos a lanzar otra Me parece raro Men Ya si me aparece otra S Ya estaría raro Ok Normal, normal, normal Esta Vinieron normal Y vino un 3A Ok, ok Pueden tocar personajes Igual de cool Ok Winner B Winner B Vamos a esperar las A Vamos a esperar las A Ok, 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 ok Otra arma de estas Eh Luego tengo que chequear Uh, mira Un foco Luego tengo que chequear A ver qué arma Les puedo poner A los personajes Para que estén cool Cuál le viene mejor Y eso Y esa Ese que me dieron ahorita A ver qué se la puedo dar No aparece ningún personaje ahorita Me encanta El cómo viene el gachaponto Creo que faltaba una dama Esta es A Listo Men, qué bonito Las armas también están bien bonitas Ok Oh Esta creo que ya la tengo Creo Creo que ya la tengo esa Confirmar Listo Ok Ok Eh Señal de grado A Superior garantizado 100 Eh Garantizado En 72 Sintonizaciones 72 Tengo uno garantizado Lo que quiere decir Igualmente ya Elegí mi agente ¿No? Ah, bueno Tengo que esperar los 300 Para poder elegirlo Pero aquí esta Esta Este es el que va a elegir El de El de Yelito Aunque seguramente Hayan mejores Pero No me importa ya Ah Mira Nueva gente aquí Sale Easy Borosi ¿Por qué hablás así? Equipamiento Ok A ver ¿Qué sacaron? ¿Cuál fue el otro 5 estrellas que sabía? ¿Fue este? Engranaje infernal Ah Esa gente aturdidor Ah La madre Saqué doble Saqué Doble aturdidor Pero ¿Cuál le vendrá Entonces mejor a A esta Caraja A esta Tipo ¿Cuál le vendrá Mejor? ¿Este? ¿O el otro ¿Dónde está? O este Al encontrarse Nativo A aumentar la recuperación De energía Al ejecutar una técnica Tal No sé yo ¿Eh? Luego Lo vamos a chequear Este es para generar Energía El otro es más Como para hacer daño ¿Verdad? Pero bueno ¡Eh! ¡Qué cool! Me salió otra vez Otro 5 estrellas de esto Lo cual Happy 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 He puesto las cintas En orden Incluyendo los que devolveron A los clientes Recientemente Un programa para El funcionamiento Del videoclodo A corto plazo Pero a lo que pasa Necesitaremos más cintas Hay que considerar Conseguir algunas cintas nuevas ¿Ok? Justo cuando estamos Discutiendo el plan Del asentimiento Una chica muy familiar Irrumpe en la tienda ¿Ok? ¿Vas a conseguir Nuevas cintas? ¡Genial! ¿Has visto cada cinta De la tienda Diez veces o más? ¿Eh? ¿Quién eres tú? Diez veces Soy Hedy Su cliente es súper leal Aunque no me quejo De que Videoclodo Tiene muy pocas cintas Que parece estar Al burdo de la quiebra Compartimos los mismos Gustos cinematográficos Por eso sigo viniendo Así que planeando Enganizarlo todo Tenemos una nueva Estrategia de negocio Hasta ahora Nuestra estrategia de negocio Era dejarnos llevar Por la corriente Pero ya va siendo Hora de que Nos lo tomemos en serio Sin embargo Si queremos que el negocio Vaya bien Tendremos que empezar En nuevas estrategias comerciales Haré todo lo posible Para satisfacer Las necesidades de los clientes Viéndolo mucho Que 18 se esfuerza Yo también quiero ponerle En mi parte Ah, en esta etapa Estoy seguro que necesita Mucha publicidad ¿No? Puedo ayudar con eso Ah, espera Acabo de darme cuenta De que no tengo ni idea De cómo hacerlo No te preocupes Deja que te muestre Ahora que lo pienso La primera vez que entré En el videoclub Fue cuando conocí a 18 Estaba repartiendo folletos En la calle Para publicitarlo Seguro que aprendo mucho De la experiencia de 18 Como anunciante Ok Tenemos una anunciadora Habla con el pequeño 18 A ver Abrimos la tienda 9 Y pongamos todo en orden Haz clic en la estantería Para continuar Oh, shit Intenta elegir temas populares Al seleccionar las cintas Después de que haya lluvia De meteoritos Encuentre una cinta de video Adecuada Y ponla en la natal Ordena el resto De la estantería Ok En este caso Debe ser suficiente Volvemos Aquí puedes consultar La popularidad De las cintas de video Debemos que el número 18 Se haga cargo del trabajo Y abrir ¿Quieres abrir ya el videoclub? Yes Con integridad y esmero La de Dynka Espero Es nada Le compensa por la clima Oh, abierto Claro Y recibimos dinero 410 por hora 62 La hora Aventura, fantasía y comedia LOL Ok Abierto Y supongo que el de 18 Es para la agente Publicitaria Con lo guapo que está Cuando está promocionando El videoclub Con la ayuda de 18 Con nuestra diligencia Seguro que ganaremos Más y más clientela En el videoclub Perdón La sala de juegos Cerca del videoclub Tiene de juegos No Hace tiempo que ya no jugamos Unas partiditas Ok, vamos Ah, mis dedos de oro No puede controlar la emoción Te doy la entrada de la sala Men Esto está Muy cool Pero No como que teníamos No tendríamos que estar Como que Peleando ¿Sabes? Como que no tendríamos que Pi, pi, pa, pa No tendríamos que estar Dándonos en la madre Bueno, no sé A mí Me parece muy cool Todo este tema Que parece como Tema de marketing Que eso sería como La recompensa ¿Cómo se llama esto? La recompensa Anual que nos dan Con lo del dinero Y todo eso Mira, ahí está Billy, bro La madre, Billy Es alto, tú Especial y Ben Míralo Guays Por fin has vuelto ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan emocionado? ¿Qué pasa, Billy? Parece muy emocionado Bueno, es que hace mucho Que no jugamos juntos Por cierto, jefe ¿Estás enterado de la noticia? Tras la apertura El dedo de oro Cuenta con dos juegos más Hay uno que se llama Serpiente vs. Serpiente Es un juego multijugador Dos contra dos ¿Qué dice? ¿Quiere formar equipo conmigo Y enfrentando a otros jugadores? Claro, supongo que es divertido Formar equipo contigo Ah, ya soy yo Que reconocería mi poderío Pues es mal Mi poderío Pues en marcha Vamos a demostrar a todo el mundo Lo increíble que somos Bueno Pues espero que no seas un lastre No te preocupes Mientras esperaba que llegara Se estaba observando La estrategia de juego Los demás desde aquí fuera Bueno, vamos adentro Hay mucha gente en el dedo de oro Si no entramos ya No tendremos sitio Gliese adelante Y entra la sala de juegos A ver Ha desbloqueado el dedo de oro No sé tampoco qué es eso Pero vamos a ver Uy, shit Modo arcade Modo evento A ver Modo arcade Serpiente versus serpiente Duo Mire, de cuatro personas De uno A ver Este es el que quieren que haga, ¿no? Seleccionar Disfruta de 120 segundos De emoción De una partida en equipo Una fuerza con tu compañero Luchando junto a contra Oponente La serpiente resucita Cinco después de morir Si mantienes pulsado El botón de aceleración La serpiente perderá longitud Al terminar la partida Gana el equipo Con la mayor longitud total Ok En pareja What? Marico Voy a jugar otro juego ¿Y cuál soy yo? O sea, estoy jugando Estoy jugando otro juego Dentro del juego Ven, esto es increíble Papi Pero esta gente no me va a ganar Ok, 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 ok Papi Esta gente no me... ¡Oh! Se chocó ¡No! Ay, hijo de puta Casi nos matamos Ahí entre Billy y yo ¡Toma! Ok, 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 ok Ahí agárrate el dorado Agárrate ese Mira, mira, mira Oh my god, papi Los estamos poniendo mierda ¿Qué es esto, man? Esto es increíble, man Un juego entre otro juego Y... Ok Tin, tiring ¡No! Ok, 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 ok Yo pensé que... Como no Eh, una pregunta Y hasta cuando Basta este juego Tipo Ah, nos podemos encerrar, tú No había pensado en eso Mira, mira, mira Tú te debes encerrarlo Tú te debes encerrarlo LOL Ven, qué malo, tú Ven, y tengo Todas las vainas A ver, a ver Cómo puedo hacer Estoy muy apretado aquí Bro, 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 bro Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Bro, 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 bro Pero tranquilo Nada, esta gente ya no puede con nosotros Billy, ¿qué te pasó, man? Ya casi Ahí casi Perdí otra vez Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ya estamos Logros A ver A ver, ala Debora 30 es habitual Me dan películas Por este minijuego Ah, bueno Si así Si así nos jugamos ¿Ya no? ¿Jugamos una vez O crees que jugamos más? Ah, el modo multijugador Siempre es más divertido Los caballeros estén en el lucha En equipo Para derrotar a sus enemigos ¿Qué tal lo ha dicho? Yo creo que he hecho un momento Eres muy bueno, Billy Ah, tú sí que tienes las cosas claras Se me dio porque estaba en la cabeza En todas las listas de puntuación Ahora que estoy un poco oxidado Jugamos otra vez La próxima vez que tengas tiempo ¿Está bien? Billy se me ha echado De la diente Porque querés jugar más Ya es muy tarde Debería irme a descansar Venga, ahora hay videojuegos Ay WTF Hay minijuegos, men Y todo Está bien Un toque Un toque bueno Pero, ¿sabes? Mmm De verdad que ZZZZ No pares de sorprenderme Y para bien Para bien Está todo para bien Al llegar la noche El barrio número 6 Se sube en silencio Es hora de descansar ¿Ok? Que era lo que Tienes pensado En simple sofá Debe ser una ilusión Escuchar tu corazón Y descansar Ah, querés dormir En el sofá hoy Después de descansar Cómodamente Tu mente se ha despejado ¿Ok? Saludos informante independiente Pastora Su servicio Por el momento Solo se suma Nuestros servicios A miembros invitados Si desea hablar Con un operador Pulse 1 O envíe operador Ah, de verdad ¿De verdad te lo creíste? Me pregunto Si habrás caído Si te pidiera Información personal O un pin de tu tarjeta Deberías tener cuidado Con las estafas Querido Faton Me parto de la risa ¿Tenías que gastarte Una broma por una vez? Por lo malo De que me haya informado De su cuenta secundaria Lo tomaré como Con su informe favorito Como Que soy su informante favorito Le habrá Pasarme más encargos No se diga más Tengo uno recién salido Del horno Si te servirá Para construir Tu reputación Como prot Si es más rápido Sobremos en persona Nos vemos en el lugar De siempre Ok Venga Pero tenemos Un informante Y todo bien Cool Está bien Ve a ver a Pastor Que a saber quién es Ahorita que es una De las De las lolis Estas De la De las chicas De las chicas lolis Estas Eso sí que sería fun Por cierto Luego tengo que ponerme A jugar Genshin Como un Loco Tengo una vez Una versión legendaria Que hacer de Sigewan Tengo también La broma esta De Pokémon Que puedo seguir subiendo Mientras estoy Jugando a los otros Así que En verdad estoy Bastante en eso A ver Pastor Llegaste Viejo amigo Aunque Rara vez Hablas de ti mismo Supongo que la desaparición De Featón Se debe a alguna Circunstancia Desafortunada Mis condolencias Pero no se desanime Su leyenda también Comenzó desde cero Como viejo amigo Haré todo lo posible Para ayudarlos Gracias Pastor No hay de qué Después de todo Ayudar a la red Proxy A descubrir y ayudar A usuarios destacados También es mi misión Como intermediario Teniendo en cuenta El nivel de Proxy De la cuenta Sardex Creo que necesitarían Un rectamente ganante De una buena reputación Así que hoy He traído un encargo Un poco difícil Si lo completas Podrás demostrar tu habilidad A los demás Además Este encargo proviene De la corporación Visión Que recientemente ganó El proyecto De reanudación Del metro Su oferta No te decepcionará Yo me encargo Me da la verdad Están seguro De ti mismo Parece que los pequeños Contratiempos de la vida No pueden detenerte Te buscaré encargos De mayor prestigio Cuando te hayas ganado Una buena reputación Proxy Así que al final Todos salimos ganando Investigación Escapa del destino Confirmar Que completa el encargo A través del sistema A-H-D-D-D A-H-D-D-D A ver que tengo aquí En el F2 Que me está Listo Seguimos Oh, subimos De nivel de proxy Creo que no Vamos a ver que tal Sistema H-D-D-D Se ha detectado Una modificación No autorizada Se han activado Contra medida Se ha bloqueado El origen del programa Iniciando la emisión Forzada Eliminando La actualización Del sistema Completada Ha desactivado Plugins Absolutos E ineficientes A partir de ahora Me recargo De filtrar Y autorización De los encargos De nada Se han detectado Nuevos encargos En el foro de información Ilegal de las cavidades Y sus contrataciones Anónimas Comúnmente conocido Como Red Proxy He actualizado La información En las cavidades En menos de 20 MS Con un rendimiento Superior al 99% De los plugins De una nueva Eridu Me felicito a mí misma Me felicito a mí misma Que recho Y este del combate La actividad Eteria es baja Ok Esto de exploración Ya también lo completé Así que es europeo A ver Cargos de historia Investigación Escapa del destino Antigüto recomendado Igneo Igneo Ah coño También hay Igneo Verga yo no tengo Ningún Igneo Eso está cool Pero yo no tengo Ningún Igneo Está bien Nekomata No quiero cambiar Ninguno de estos Todos son físicos Teg eléctrico Aturdidor Y este también Así que Vamos a seguir con esto Me gusta Me gusta este equipo Tengo que hacer un poquito De todo Escapa del destino Rescata los menús Del equipo En construcción Atrapados Vamos para allá A la madre Pero me pusieron Lejísimo Oh ya Ok 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 Detesto señalar La lluvia de personas Atrapadas Vamos Debería buscar en esta zona Yo lo ayudaré A reconstruir la ruta De la cavidad Para localizar A las personas Atrapadas Pronto veremos Su Compe Implegados Atrapados 3 En marcha Que sea la misión Moneditas Arribita Ok Información de la ruta De exploración Actualizada Uh Holy shit Ok Y este paré Más abajo A los canceladores Atrapados Acá hay uno Ok En un entorno Peligroso Ay Hijo de puta Ok Está bueno Porque no puedo alejarme Ok Aquí es por donde comenzamos Después de recatar Los objetivos Vuelve al punto De evacuación No puedo Abrir esto De ninguna forma Así que La única forma Para pasar Es irme por abajo Supongo Ah Estoy por ¿What? ¿Qué es ese bicho Que está ahí? Espérate Déjame agarrar aquí Eh La computadora La compuerta Se abrirá Al pagar el importe Determinado De meca moneda Mecanismo serio No es inteligente Por lo que no puedo Intervenir para abrirlo Meca moneda Fuck No tengo 5.000 Para abrir eso Ok Tenemos que buscar Más meca monedas ¿Qué es esto? Ay Volví Fuck No No quería volver Volvemos otra vez Pago Ok ¿Esto qué es? Placa verificada Se trata de investigar De la asociación Enviado para llevar a cabo Una operación de búsqueda De rescate La cosa no pinta bien Pero no pierdes Para buscarlo Estaremos atentos Proporcionado por el investigador Y sé Aún no sé Que es una zanahoria Luego tengo que investigar Qué es Oye no me acuerdo Cómo era También para que fuera Más rápido Escanea la información De la cavidad Aquí Oh A ver Dale Ahora me la desbloquearon Listo Me encanta Todo es como un puzzle Pero a la vez También sabes Queda muy cool Ok Vamos a ir todo esto Ahí A pelear Se ha dicho Ven Me encanta Me encanta Me encanta la forma En la que está yendo Te lo juro Es como Es raro Pero es Cool Al mismo tiempo ¿Sabes? O sea No sé cómo explicar Es demasiado raro Cómo funciona Porque es así Tipo como el esward De que tienes que Hacerle el peo De tener que Llegar por zonas ¿No? En la misma dungeon Pero ¿Sabes? No sé Simplemente está muy cool Lo único que va a decir Luego del combate Realmente Cuando tú eres el mejor Es lo que hay Y que ahí Ya sé que El combo es de ellos dos Y Boom 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 Ok Vamos a sacar a esta Uh Bueno Me casi me pega esto Uy shit La realidad ha cambiado bien Ok Uh Toma Mamá huevo Me pego Y Blada Listo A ver Y esto lo hago Uh Ah Esto era para atacar Bueno Me quitó vida ¿No? Me quedó un buen pedazo Aquí Bueno Vamos a seguir Esto Por acá No Ahora que va a haber Otra pelea Ah Que eso funcione ¿Qué es esto? Pero ¿Qué es esto? Esta vaina asquerosa What the fuck Toma 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 Ahí 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 Ataca 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 Pum 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 Me encanta cuando terminen así en una forma épica Ok vamos a darle Vamos a darle Cuéntame que pasa aquí Esto Ok Tenemos un Hemos llegado a la locación de uno de los empleados atrapados Terminando a constantes vitales Señales de vida alteradas Grupo de producción inexistente Necesario calmarlo Se recomienda propina Una bofetada Dale una bofetada para que vuelva en sí Ok Oh ¿Qué le pasó? Que le golpearon un bambú Bueno pero ya volviste a ti Pero yo pienso de darle esta cavidad Sí porfa Ok ya salió Ya salió uno ¿Y esto? Ah para descansar Perfecto Seguimos por aquí ¿Cómo llego a ese del medio? Ok Mira que tenemos más dinerito Cuando tengamos dos mil Recordemos que podemos Hacerlo Eh Ok Para dar una gran cantidad de denis Que no Vamos a tratar de negociar Eh Hacer la ubicación de letal Me abrió esa herramienta Ok 5 mil Necesitamos 5 mil para poder abrir eso Ok Vale vamos para allá Vamos para allá No nos preocupa Ahí Deme más money Deme más money Uh Ok Por aquí podemos seguir explorando Pero mira lo que hay por aquí Una área no detectada Por el sistema HDD Y me gusta como nos estamos yendo Para la mierda con esto Ok Ganamos más datos de la cavidad ¿Qué pasó? Uh Ya podemos agarrar eso Ok Está bien Perfecto ¿Y de esto? Puedo utilizar los datos de esta zanahoria Eh Se va a abrir uno de estos ¿No? Ahí estamos Ok Ya listo Podemos volver acá Vamos a hacer este de la ruta Eh Coin 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 Oh shit Me pegó El algo Este Coño Esto ya es nada De conseguir La de esta Ya podría Estoy haciendo mucho daño Haciendo esa huevona Ahorita voy para abajo Y abro la La compuerta Es el El cofre Que ya me dieron Para poder hacerlo De tere tere tene De tene 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 De verdad que quisiera que vieran Al lobito ese De ello que está Bien guapo Igualmente lo voy a chequear Voy a chequear a ver el ¿Cómo suena esto? La tier list La tier list Para ver qué tal Y les digo Tipo Oh mira Este es poderoso Este ha salido que es bueno Y así Ustedes pueden también estar enfocados Mira En verdad ¿Cómo es que este ataque de último? Ahora que lo veo Toma 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 What the fuck Este está guapo Boom Y You're fucking dead Ok Ahí este La esta Para que te diga esto Luego el este de eléctrico Listo Ok 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 Bueno 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 Ahí mantelo 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 Enseñale a quien eres Enseñale a quien eres Oh Lo para Eh A esta Y a esta otra vez ¿La es? Y Guau Uh 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 You are Dead You are Dead Ok Abreme please Ah mira Que me curo Esto acá Dinerito Esto aquí Hemos llegado a la educación de los empleados Eh Señales de vida normal El grado de corrupción leve Debe salir de calidad lo antes posible Ah Sácanos de aquí Ok listo El este ya está afuera Eh Antes de terminar Ah Tengo que ir para abajo Tengo que ir para abajo Agarrar Ah Y por aquí no era Bueno espérate Hacia agua así Regreso Ah Vuelvo para acá Este es el que tengo que agarrar Uh Ahí Esto ya lo puedo abrir Las Mega monomonedas Eh Pagar Listo Dame todo Dame todo Dame todo A ver Vuelvo Y ya puedo Descatar al Al último empleado De esta vaina Esta vaina Ah la verdad Agarrar porque si Para limpiarlo todo Eh De los empleados tapados Terminando Número de empleado En coma Grado de corrupción normal Se recomienda ofrecer Tratamento médico Lo antes posible Voy a llevarlo a un punto de vacación Retirada 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 Listo Un momento Siganme explotando No pero ya está todo listo Lleva los suplientes De la calidad A un lugar seguro Uno Tres de tres Tal Comentario Retor de la calidad Listo Si 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 Pámonos A ver yo creo que no oigo Nada En general Para eso Así que Estamos tranquilos Oh Aunque yo pensé que va a ser otra cosa Ya tuvimos todos los objetivos Esto perfecto Las vainas de estas Y todo lo de exploración Let's go Ahorita voy a parar un poco Porque he estado subiendo Bueno he estado grabando un montón de videos constantes Así que creo que ahorita voy a parar de este Y me voy a poner a ver un anime Aunque bueno debería jugar Genshin en verdad Hace rato no me pongo con Genshin Eso que ahorita viene la actualización Tengo también que hacer el ¿Cómo se llama esto? El garaje detrás de Random Play What? Al fin llegas YZ Ben ¿Qué pasa? Te refieres a estas bolsas Están llenas de transmisiones De señal para Bambu Todos juntos son como un inhibidor De señal de baja frecuencia Con esto podemos comunicarnos Si tenemos que preocuparnos De la gran hermana Nos espía Si Me refiero a Ada Hermano Tenemos que hablar seriamente de ella Yo también quería hablar contigo Ok Pensé que te habías dejado llevar Porque no dejas de llamarte amo Pero al jugar por tu expansión tan seria Me siento más tranquila Ha pasado mucho tiempo Desde que dejamos quedadas Involucrar en nuestro trabajo como proxy Ya calculado por su cuenta Todas las rutas de escape Que hemos usado recientemente Para salir de las cavidades Estoy seguro de que tú también te has dado cuenta Lo has hecho sin ayuda De datos locales o de apoyo alguno Aún así Es 270 veces más rápida Que nosotros Para encontrar rutas de escape Eso no significa Que no necesito datos de cavidades Pero puedo acceder a los datos Que necesite en un instante ¿Recuerdas que dijo Que podía acceder a 80% De dispositivos inteligentes de la ciudad? Pues parece que no miente Si tan solo podíamos ver Un link contra la cavidad Gracias a ella Ahora podemos ver el cuadro completo Es solo que La cuenta de Faton Ha desaparecido Hemos perdido la cuenta de Faton En la red proxy Incluso si mejoramos como proxy Sería difícil recuperar El peso que teníamos en el sector Ciertamente este asunto También es importante Pero de lo que quiero hablar ahora Es de este problema con Ada La capacidad de Ada Es algo con lo que mandamos De 9 heridos Solo puede soñar Es demasiado peligrosa para nosotros Además cuando te obligó a ser su amo Dijo algo sobre completar el acuerdo Cuando llegue el momento oportuno Pero después se negó a dar más detalles Tengo un mal presentimiento Aunque si pudiéramos hacer Un buen uso de sus habilidades Podríamos obtener algunas pistas En la investigación Incluso podríamos cumplir nuestro sueño Exacto Así que tenemos que averiguar De dónde ha salido Ada Pero no hay prisa No tenemos que investigarlo ahora mismo Por suerte se le da bastante bien Mantenerse oculta Por lo menos no tenemos que Abruzarnos por los hackers Como la última vez Por ahora intentemos llevarnos bien Será una ida Pero siempre es muy grosera conmigo Supongo que su forma es Por cierto No sé si lo recuerda Pero le pedí a las negras astutas Que investigaran el asunto de Ada Pero no ha logrado un gran avance Nicole estuvo En el encargo de la caja fuerte Por medio de un intermediario anónimo No se reunieron en nadie Para aceptarlo Nicole dijo que entretenían Obtener pistas de la pandilla Colmillo Rojo Pero hasta ahora no ha habido noticias Dudo mucho que encuentren algo relevante Solo espero que no se metan en problemas Se les da muy bien armar escándalos Bueno Dejemos el tema por ahora Ha estado muy ocupado Rastronando nuestra reputación Proceso y administrando el videoclub Relájemos y nos veamos esta TV Ay que cool Me puedo relajar de la TV Bueno Yo creo que lo voy a dejar por aquí chicos Mira nuestro carrito Furgoneta de trabajo Que cool Bueno chicos Espero que les haya gustado Voy a dejarlo por aquí esta vez Me sigue gustando cada vez más Mientras más lo pruebo El ZZZZ Así que Vamos a seguir dándole después Pero yo creo que Por este momento estará bien La forma en la que lo voy a subir Creo que va a ser igual que Genshin Y vamos a ver Si puedo subir Más de dos videos diarios Y así pueden tener Genshin Y Guthring Waves O Genshin Y ZZZ Aparte también Pokémon Y aparte ya saben También está la serie de atrapados En el tiempo Con The Freeze Que es la serie de Minecraft Que estamos haciendo de mods Así que pueden ir a chequearla también Así que nada más Espero que les haya gustado Ya saben Dejar su like Suscribirse Ahí también tienen la pestaña De unirse Para todos los que quieran No tener unos stickers Bien lindos Anticipación a videos Y demás de mejoras Y nada más Yo soy Ser de 120 Y nos vemos En los siguientes videos Bye bye ¡Suscríbete!